Federico Ruble Quienes tienen las Afores es ¿De dónde salen las utilidades O los rendimientos de las Afores? Claro, mira, las Afores son Instituciones que precisamente administran Y gestionan nuestros ahorros Para el retiro, entonces lo que Hacen las Afores es que esos ahorros que Captan, los invierten en un Portafolio de activos, de diversos activos Y claro, a partir de esa Inversión, pues se obtiene un rendimiento Que se va sumando a la Cuenta individual, ¿no? Ahora, entre mejor Sea la gestión de esos activos Pues obviamente mayor va a ser el rendimiento Y al final, pues mejor va a ser o más alta Va a ser nuestra pensión, ¿no? Eso es muy importante Señalarlo. Ahora, de las 10 Afores que componen el sistema hoy día Más o menos gestionan O administran 4 billones De pesos. ¿Eso qué son 4 billones De pesos? Es, son 4 millones de millones De pesos, es como el 15% del PIB O sea, es una barbaridad, ¿no? Pero lo más importante es que La mitad, prácticamente la mitad De esos 4 billones, o sea 2 billones, corresponden a Rendimientos históricos Acumulados, o sea que Hay mitad depósitos y mitad Rendimientos en las cuentas Exacto, era lo que te iba a preguntar O sea, de los Estos 4 billones 4 millones de millones De pesos, ¿2 millones de millones De pesos es lo que ha aportado El trabajador? No, así Perdón, claro, 2 es lo que ha aportado Exactamente, históricamente Y los otros 2 Provienen de rendimientos Del manejo de esta cartera Que produce Exactamente Que van directamente al Al trabajador, ¿no? O sea, a mi cuenta individual Yo tengo mis depósitos Y tengo lo que se genera De rendimientos ¿Alguna Afore en especial que a ti te Te guste como especialista? Pues mira, la verdad es que Hay muchas, ¿no? Yo creo que la mayoría Manejan bastante bien Sus recursos Pero a mi me gustaría Destacar La Afore 21 Banorte ¿Por qué? Porque la constancia Es importante O sea, una Afore No siempre va a ser La misma que va a estar En primer lugar En términos de rendimientos Pero la consistencia Es importante Y Afore 21 Banorte Lo que ha tenido Es que siempre ha estado De manera consistente Entre los 3 primeros lugares De ofrecer Los mejores rendimientos Y claro, esto lo hace Porque tiene una cartera Muy diversificada Que precisamente le permite Maximizar Maximizar Los rendimientos Y simplemente para darte Una cifra Que a mi me gusta mucho Destacar De esta Afore El promedio De los últimos 12 meses Del rendimiento Que han generado Sus fondos de inversión Es el 12.14% Es prácticamente El doble de los CETES A ver Estamos hablando De que no hay nada Que rinda Más del 12% anual Así es Es muy difícil En el sistema financiero Mexicano Encontrar Alguna inversión Que te pague Lo que las Afores Tradicionalmente lo han hecho O sea, durante sus 23 años De existencia Y por eso destaco La consistencia De 21 Banorte Porque siempre han estado Manejando bien el portafolio Y en los primeros lugares De rendimiento Gracias Federico Al contrario Gracias